El artículo 96 constitucional para la designación de los ministros, nada más, después vendrá la iniciativa de reforma constitucional que sería el último paso y ahí sí, en la iniciativa ya se establecerán los procedimientos, si se modifican o no, cuáles serían, cómo serían, a qué parte de la estructura del poder judicial alcanzarían desde la sala superior de la Secretaría de Justicia y hasta jueces, los magistrados o solo secretar en el nivel de magistrados y de jueces, pero esa sería la última etapa, esa sería para el INES de ese punto. Entonces esa es la luta, previo, previo, en la Cámara de Diputados, el día martes vamos a anunciar por parte de un grupo de diputados de Morena y de diputadas, el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Romero Robledo, el secretario de la Comisión de Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales, con la Cámara